Bueno, en este caso, acompañame por la semana. Viene bien. Buen día. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, Rosita. Buen día a vos, buen día a todos los que escuchan el programa, los que escuchan después los audios. Sabés que ayer me escribió en mensaje de Facebook, nos escribió una oyente desde España que pinta unos óleos maravillosos y ella pinta escuchando nuestra columna a repetición, o sea que pone una, pone otra, pone otra y se pone a pintar. Así que, bueno, mirá qué bonito, ¿no? Pero también es inspiradora. Totalmente. Así que un abrazo muy especial. Así que, bueno, allí estamos, donde alguien nos abra las puertas de su casa. Es que hay una especie de necesidad, te diría yo, de escuchar la voz de alguien que tiene una palabra que por ahí puede resultar sanadora para el espíritu. Creo que todos lo necesitamos, creo que vos cumplís esa función con tu programa en su totalidad y es un tiempo donde hay tanta vulgaridad premiada que, para quienes no compran esa vulgaridad, quizás, vulgaridad me refiero a que ofende los sentidos en la televisión, en la radio, para la persona que tiene por ahí una necesidad más delicada de belleza, de pensamiento, de poesía, de reflexión, de autoobservación. Cualquier medio que difunda algo que no sea esa vulgaridad premiada me parece que es muy preciado. Así que, bueno, celebro que tu programa exista y me honra poder tener un lugarcito en él. Bueno, a nosotros nos honra tu presencia a través de este contacto telefónico. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos gustaría que desde tu propia voz salga el tema de hoy, la propuesta para hoy. Con gusto y les pido a todos que no se me asusten con el título, porque es un tema que cada vez más se está mirando de frente, cada vez más se lo está difundiendo en los medios de un modo no amarillista, de un modo serio, que es el tema del buen morir. El buen morir uno, el acompañar en el buen morir. ¿Y qué es el buen morir? Sabes que era un tema, yo hace un par de años que se hizo la primera jornada universitaria sobre el buen morir, tuve la posibilidad de hacer una ponencia allí a un público enorme. La universidad que tiene un auditorio inmenso, la KS, no alcanzó para gente que vino de todo el país. Y eso habla también de la enorme necesidad que hay de que se hable de esto para quienes trabajamos con personas, con animales también y para quienes siempre, en algún momento, algún ser querido va a requerir de esto. Y nosotros mismos. Pero, ¿sabes que el primer paso para poder hablar de este tema es formularlo como lo hace un español, Fidel Delgado, que dice él, la muerte no es lo que parece. En nuestra cultura occidental, la palabra muerte, aunque más no sea celerita, salvo que estemos hablando del noticiero o de una película, donde nos encanta ver tantas muertes como sea posible, como si la conjuráramos, la muerte verdadera, la muerte que acontece en las casas, en los hospitales, es algo de lo cual se escapa. Y la verdad es que una persona sana, que es a lo que propendemos con esta pequeña columna semanal, una persona que busque una vida plena, equilibrada, completa, bella, y con todo eso va a ser una vida feliz. Feliz, pero no como lo ven de la publicidad de la medicina prepaga. Feliz con un bienestar interno, de ser quien uno es, de la vida que uno va construyendo. Una vida así necesita acercarse a la muerte con naturalidad. Y en 30 años de trabajo terapéutico, si bien no ha sido mi foco, lo que hoy en día se llama cuidados paliativos, sí me ha tocado, por ser terapeuta y también por mi situación familiar y mi entorno, acompañar muchas veces a ir configurando esto que se llama el buen morir. Si uno busca en internet en un lugar serio, ¿qué es el buen morir? Sería lo contrario del encarnizamiento médico, lo contrario de sostener a base de mucho sufrimiento una economía ostentosa para la medicina, una desconsideración del ser humano como tal, sostener la vida a costa de poner tubos por donde sea, pinchar por donde sea y conectar cuanto aparato sea, en tanto que el ser humano que allí dentro está entubado y metido por todos lados con todo lo que puede invadir la medicina cuando ya no hay posibilidades de algo mejor, se lo ha relegado al lugar más lejano en el hospital, al pasillo más lejano. Sabes que en otro tiempo y todavía en muchísimos hospitales, quien está por partir, como hoy en día se dice, está en el fondo del pasillo, en el lugar menos accesible porque el total ya se va a morir. Y el total ya se va a morir es la profunda ignorancia que ha tenido la medicina y todos nosotros. celebramos como algo sagrado cuando un niño nace y comprendemos como algo sagrado los ritos de pasaje, el bautismo, las fiestas de cualquier tradición religiosa, el casamiento. Pero si hay un momento sagrado equivalente al nacer, es el momento de partir. El momento de irnos de este plano necesita ser un momento en el que no nos molesten, no nos dañen, no nos tengamos que defender, no tengamos que irnos turbados porque el médico nos deja de lado o nos pone lo que no necesitamos. Toda persona cuando se está yendo, aunque esté en coma, hoy en día lo sabemos, escucha, sabe, está allí, aunque el cerebro esté en coma. Y sé que si alguien tiene conocimientos de medicina, vendrá a rebatirme esto. Pero por suerte me metí en este mundo, en este aspecto, lo suficiente con especialistas y en mi propia vida como para poder afirmar. No puedo decir toda persona que esté en coma, pero la generalidad de todo lo que he estudiado y observado es la persona en coma percibe y muchas veces hasta puede regular el momento en el cual morir. Tan complejo es este tema. De modo que, volviendo al inicio y para hacer una pausa en la que puedas quizás intervenir con una pregunta o con algo seguro valioso, el buen morir es un morir a cualquier edad en donde se respete al que está partiendo como individuo en toda su integridad. Así como hoy en día se habla de parto respetado, en donde no se invade ni al niño, ni a la mamá, ni al papá, la muerte respetada implica en cualquier circunstancia que la persona se vaya con dignidad. Hay calidad de vida, que hablamos tanto, bueno, tiene que haber calidad de muerte. Y eso significa que sea sagrado para la familia, sagrado para quien parte. Verás que la persona sepa que se está yendo porque es un derecho fundamental. ¿Cómo me van a privar mi derecho a saber que es mi último tiempo en este planeta? Entonces es un tema que da para larguísimo, pero estos son los puntitos que recalcaría y sé que no es para nada fácil. He acompañado a papás de niños de siete años, por ejemplo, a que el niño parta, hijos de papás mayores y todo tipo de situaciones en este orden. Esto no quiere decir que no haya sufrimiento de despedida, pero sí que cada vez hay más instituciones que abren espacios de cuidados paliativos, que así se llaman médicamente, que cuando están bien hechos, implican ese respeto emocional profundo hacia quien se está yendo y hacia sus cercanos. O sea, lo que vos querés explicar en esta columna del buen morir es que la persona que está, digamos, en una instancia de partida física, debe ser respetada en todos los aspectos, no invadida por diferentes, qué sé yo, mecanismos o elementos que puedan, de repente, no sé, como agredirlo. ¿A eso te referís? Sí, agredirlo innecesariamente, porque un pulmotor puede ser necesario en ciertos casos, maniobras de resucitamiento, esto es obvio. Pero también hay un punto en donde nos resulta obvio que estamos sosteniendo a la fuerza algo que se quiere ir, que ya está el cuerpo demasiado destruido como para una calidad de vida que la persona no quiere. Y en ese sentido, a toda persona que esté escuchando, de cualquier país, porque, bueno, somos internacionales, Rosita, de cualquier país con esto de Internet, es necesario saber que existe legalmente en todo país algo que se llama voluntad anticipada o testamento vital. Que cualquier persona, cualquiera que esté en el más sano de los estados, baja de Internet, se pone testamento vital, tiene una forma más o menos universal, no requiere de escribano, y allí uno declara que en caso de una enfermedad o de una situación vital, podría ser un accidente, donde no hubiese retorno, uno determina que no quiere ser sostenido bajo maniobras cruentas de la medicina innecesariamente. Eso uno lo firma ante un testigo que puede ser un amigo y se lo entrega a su médico clínico y algún amigo, uno o dos amigos, familiares, y eso tiene validez legal, aunque no haya escribano alguno. El médico clínico, al que los familiares debieran acudir en caso de necesidad, tiene obligación legal de archivar este documento y ese documento tiene la bondad de relevar a familiares o amigos de tomar decisiones pudiéndolas tomar uno en estado de plena lucidez y aunque no tenga ninguna enfermedad ni cosa parecida. Es decir, yo hoy en mi pleno juicio declaro que ante esta situación yo no quiero ningún tipo de encarnizamiento médico, no quiero irme respetada y con gracia. Entonces, eso es algo que se puede manifestar legalmente hoy y también en este sentido cuando empezaba diciendo mirar a la muerte de frente significa volver a la naturaleza. Con mi hermano, cuando éramos pequeños en la granja en la que hemos sido criados, nos tocó ir viendo acompañar los que nos hemos criado en el campo, todos hemos ido acompañando a perros y gatos a morir porque la vida ha previsto que ellos nos enseñen también porque viven, bueno, 10, 14, 15 años y nos enseñan que ellos hay un punto donde ya saben que se tienen que ir, que ya ese cuerpo no les sirve y en ese sentido, como animalista, además que como psicóloga, uno necesita, como compañero de ese perro, de ese gato, saber cuándo ese cuerpo está pidiendo, en el caso de un animal, eutanasia, que se lo acompañe a irse porque está sufriendo y ya no tiene retorno. Y esto, bendito sea que sí existe como posibilidad para los animales y es el último acto de amor que a veces podemos hacer con un ser que nos ha acompañado y cuyo cuerpo no da más. Eso me ha tocado muchas veces vivirlo, porque siempre he tenido muchos animales, y acompañar a otros a tomar la decisión, decisión que se toma en conjunto con un veterinario criterioso, por supuesto. En el caso de un humano, ¿cuánto más acompañar a alguien a irse? Y la verdad es que cuando uno se familiariza con tomar la partida como algo sagrado, deja de escandalizarse, deja de horrorizarse, deja de escaparse y empieza a, como en Luján, que está el hogar Madre Teresa, empieza inclusive a acercarse como voluntario a instituciones para acompañar a alguien que se está yendo. Curiosamente, cuando alguien sabe que se está yendo y sabe que su cuerpo se va a apagar y tiene esa información, puede generar en su vida un procedimiento de construcción de una solidez interna, de una claridad, de una realidad de la cual no debemos privar a la persona. Porque hay veces en que alguien, aún sin instrucción, deja cerrados temas familiares, disfruta más, se despide, se queja menos de lo que no es realmente importante. ¿Y cómo no vamos a tener el derecho a saber que nos estamos yendo y también a un buen morir? Hay lugares no lejanos en nuestro país, está adherido al movimiento Hospice, Hospice, que es como se le dice a los lugares a donde uno va a despedirse de la vida, como es el hogar Madre Teresa de Luján, el San Camilo en Buenos Aires, la Fundación Paliar, hay muchos lugares, hay hospitales que tienen unidades de cuidados paliativos, pero los centros de cuidados paliativos en particular acompañan a la persona a que cierre el capítulo de haber sido esta persona que fue en esta vida de un modo digno, también se le llama así, muerte digna, Ro, muerte digna es no me manoseen, me estoy yendo, no me manoseen, ayúdenme, acompáñenme, pero no me manoseen porque este momento es mío, nuestro, de nuestra familia y hay veces en que la medicina hace exactamente lo contrario, deja a la persona aislada, llena de tubos y prohíbe a los familiares a acercarse, entonces creo que es una información a la que invito a acercarse a través de internet, hay mucha información muy buena bajo las palabras buen morir, sobre todo, muerte digna, entonces que no remiten a eutanasia, que es otra cosa, es morir sin encarnizamiento médico y morir con cuidados emocionales apropiados. lo que vos comentaste hace un ratito de ese documento que yo desconocía totalmente, sería muy importante que vos reiteraras cómo se llama el documento y cómo se lo puede... con todo gusto, se busca en Google como testamento vital o voluntad anticipada, es lo mismo, se imprimen tres, cuatro ejemplares, todos firman todo, pero es un acto privado que no requiere de escribano, en aquellas jornadas que te comentaba hubo un fenómeno muy interesante que quiero compartir y si a alguien le interesa con gusto le puedo mandar un audio de algo de esto, este fenómeno fue que hubo una mesa de abogados hablando sobre los derechos por el buen morir, hoy, ahora, en este instante hay gente en todo el mundo capacitada en leyes para poder diseñar todo esto y parte de lo que se ha diseñado, por ejemplo, obligar a las prepagas legalmente a que cubran cuidados paliativos y esto es tan así que las prepagas tienen obligación de hacerlo y si no lo hacen el familiar puede pedir un recurso de amparo en Argentina para que su familiar tenga cuidados paliativos, por ejemplo, en Fundación Paliar que es donde yo conozco funciona así, las prepagas tienen obligación, esto está en Buenos Aires, en Puente Saavedra, pero hay en distintos lugares de Argentina y de todo el mundo lugares de cuidados paliativos y las prepagas tienen obligatoriedad de cubrirlos, a veces cuidados domiciliarios, eso por un lado y en cuanto a esto de imprimir el testamento vital se lo busca así, pero lo que yo iba a ir es hacia ese congreso, imaginemos todos una mesa con tres o cuatro abogados que destinan a este área sus saberes y viven de otra cosa porque económicamente no es un área redituable para alguien de leyes, pero bueno, en cada área hay activistas y el activismo por el buen morir implica esto, bueno, y se debatía sobre los últimos adelantos en legislación para que todos comprendamos esto, aún quienes no trabajan en salud y la última persona en subir cuando ya el debate estaba abierto al estrado fue Edith Godón que es una paciente con una enfermedad terminal muy larga, muy penosa, a quien tuve posibilidad de hacer una entrevista, fue paciente de Fundación Paliar, estoy hablando de dos, tres años atrás y ella se subió al estrado y uno veía una persona linda, bien compuesta, bien parada y que empezó a cuestionar algunos temas legales y cuál fue su autoridad, yo me estoy muriendo, yo soy una paciente terminal, en la sala están mis hijas de siete y ocho años que saben esto, está mi marido que me acompaña en esto, desde hace cinco años y quiero contarles qué descubrí yo y una de las cosas que pudo hacer esta mujer es lograr que Argentina adhiera durante todo octubre con distintos países del mundo a difundir todo el mes de octubre que existe este tema, que existen los cuidados paliativos, o sea, esta mujer yéndose del mundo logró que su prepaga le, o sea, logró el vericueto legal para que su prepaga le pagara cuidados paliativos, logró plantar esto en su familia y hablar con sus hijas hermosas, allí estaban, yo las abracé a todas, poder irse de este mundo dando testimonio de la importancia que tuvo para ella tener un reflexólogo, un psicólogo, un psicólogo que tratara a sus hijas para acompañarlas, momentos donde llorar, momentos donde reírse, momentos donde decir, bueno, cuando yo no esté me gustaría esto y lo otro para ustedes, o sea, cuánto más sano es cuando esto se toma como algo natural en la vida, doloroso, sagrado y con una extraña belleza que es la belleza de la vida bien cumplida, todo lo contrario de cuando hemos ocultado, nos han ocultado, nos han abandonado, entonces el tema de los duelos y el buen morir es bien complejo, pero esta mujer allí parada conmovió a 400 personas que estábamos allí y poder decir esto, yo me estoy muriendo, pero saben unas cosas, ustedes también, solo que yo más o menos tengo una idea de cuándo, entonces, como nosotros también, sin dramatismo de novela, por favor, mirar la vida, y dejar todo preparado, mi madre, que ustedes la conocen en la radio, hace, qué sé yo, 20 años, dejó todo listo para cuando ella se fuera, dejó comprado un predio en el cementerio, porque así lo decidió para ella y mi padre, mi padre ya está allí, hasta las pequeñas cositas que ella tenía de oro, que eran 4 o 5, las dio a quienes estábamos en la familia, todo está en orden, aquí están los papeles, me gustaría que fuera así, me gustaría que no fuera de otra manera, y podemos hablar de eso como de cualquier otra cosa, así que si alguien escucha esto, le invito a que si nunca lo pensó, se lo plantee, porque es algo necesario, y además todos vamos para allá, y eso no es un espanto, eso es, la verdad, honestamente, después de haber acompañado tantas veces, digo, qué aventura interesante irse, qué aventura interesante de la cual yo no quisiera ser privada, no quisiera, alrededor, gente de blanco que me aísle con un tubo en una terapia intensiva, yo quiero irme con gracia y coraje, como es un libro que recomiendo a quien le interesa el tema, de Ken y Treya Wilber, donde, fíjate vos, es un libro que es un diario, que digo, Ken Wilber y Treya Wilber se casan, y cuando se casan a los treinta y pico de años, ella tiene un cáncer de mama, palabra que no hay que decir, decimos sea no cáncer, un cáncer de mama, de lo cual, hoy en día, la mayoría se trata y sale adelante, pero no para aquellos años, unos treinta años atrás, no era tan fácil, y ellos dos como matrimonio deciden vivir lúcidamente ese proceso y escribir un diario donde un poco escribe ella y un poco escribe él, de qué les va pasando con ese proceso, hasta que ella se va, y ese diario que se llama Gracia y Coraje por pedido de ella, porque así es como ella quería irse, implica un proceso tan valiente, tan frontal, de cómo ella va tomando decisiones sobre su vida, porque quizás alguien tiene una enfermedad terminal y a lo mejor cambiando hábitos de vida, alimentación, desintoxicándose, cambiando a veces por tratamientos que son bastante curiosos, modifica un factor y esa persona tiene una sobrevida mucho más larga o ni siquiera muere de eso, entonces guardar eso y apoderarnos de la muerte de otra persona no está bien, es algo que invito a considerar y a mirar la propia vida. Hay un libro de Sohial Rinpoche, Sohial Rinpoche, que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte, que recomiendo también, porque fíjate que los budistas tibetanos tan milenariamente han tenido terapeutas para acompañar en el buen morir desde hace más de dos mil años y también para acompañar en el después de morir, entendiendo que la persona lo que se muere es el cuerpo, no quienes somos y que a veces precisa cierta guía para poder ir hacia donde hay que ir. ¿Volvemos? Yo creo que sí, la verdad, yo creo que sí, volvemos porque la verdad que una vida es como un día de escuela, decía el doctor Bach, entonces bueno, creo que son muchos días de escuela que precisamos para redondearnos en este mundo, pero volvamos o no volvamos según cada persona crea, si ese momento puede ser mirado de otro modo y bueno, nuestro país es bastante pionero, el buen morir de Hugo do Paso con ese otro gran libro y otro gran médico que hoy, fíjate, que ya es grande, escribió desde su experiencia de ser una persona anciana hoy, un libro sobre cómo se configura la muerte en la persona que ya ha cursado toda la vida y cuántas maneras dignas hay de mirarla de frente e irse con gracia y coraje. La verdad es que, Virginia, muy interesante el tema de hoy como siempre, pero hoy especialmente interesante en una cuestión que uno trata siempre de evitar, es cierto, seguramente tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra formación, pero no nos olvidemos, no es cierto, que nuestra naturaleza nos marca esto en este trayecto por la vida, es nacer, desarrollarse y finalmente morir, así que el tema de hoy sirvió y mucho para mucha gente. Espero que sí y esa reconsideración hace, sabes que lo más cercano en Argentina muchas personas aún sin grandes conocimientos al respecto de este tema decide hacer una celebración con la persona que se va o después de la persona que se va, celebrar que esa persona estuvo por este mundo, pisó este suelo, entonces es una celebración con pena y no una celebración a la norteamericana donde tenemos que servir sanguchitos a todo el mundo, no, 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 es recuperar el sentido de lo sagrado, de que ahí queda como decía el principito el envasecito del cuerpo, pero que la vida que animó ese cuerpo en ningún ser ni en un animal ni en un ser humano es sin otra cosa que es sagrada y que la verdad es necesaria cuando alguien sabe que se está por ir decirle no, abuela, no digas eso, vas a estar fenómeno y vamos a celebrar la Navidad, no le privemos de la verdad porque no tenemos derecho a eso, podemos acompañar a lo que puede impactarle a la persona, pero esa persona tiene derecho a irse como esa persona decida, entonces, creo que vale la pena para el que se sienda movilizado o esté en una situación en donde esto le conmueva, leer, aproximarse, hay muchos libros muy buenos y para, yo no, no es que esté acompañando en este momento porque vos sabés que hago docencia también sobre este tema, muy pronto voy a también estar dando un curso dentro de paliar sobre este tema, pero yo no soy especialista, yo soy especialista en esta partecita que hablo, entonces, hay gente que sabe mucho más que yo, pero hoy quería compartir esto y con gusto si alguien quiere que le pase los libros, el nombre de los libros, me puede escribir y escuchar nuevamente este audio la semana que viene que lo subiremos a www.centrotranspersonal.com.ar y si no buscan por Centro Transpersonal de Buenos Aires, me escriben y con gusto les puedo pasar los títulos de los libros que considero necesarios para cualquier persona sea o no trabajador en el área de la salud para acompañar en el buen morir con criterio y para también uno asumir con gracia y coraje la propia partida. Honestamente, en eso estoy hace muchos años y me parece algo muy bello, muy bello y si a alguien le parece rara esta palabra va a ver que no soy la única que así lo ve, sin hacer una apología ni del matarse ni de nada de eso, irse, irse con gracia y coraje. Gracias Rosita. Gracias a vos Virginia, bueno hoy creo que nos dejaste un poco más que con la boca abierta, nos abriste la mente. Gracias por tu presencia y por tu columna de todos los días. Un abrazo muy grande, gracias por este espacio y quienes quieran, como cada tanto decimos, quienes quieran proponer temas por favor en Facebook cuando sale en el Facebook en el muro tuyo en el muro del centro en el mío como Virginia Gawel también me encuentran pueden proponer temas me gustaría tratar tal tema tal otro porque bueno es para cada uno de ustedes así que bueno será un gusto en lo que esté a mi alcance desarrollarlo, ¿sí? Gracias. Abrazo inmenso gracias y hasta la semana que viene. Que tengas una excelente igualmente cariños a todos.